Hola Justin, ¿cómo estás? Oye, rapidito nomás aquí, háblanos un poquitito de cómo te sientes de estar en este concierto ¿Cómo te sientes de estar en este concierto? Muy contento Agradecidos con todos por dejarme involucrar en el evento Oye, háblanos un poquito porque yo tengo una tengo como esa incógnita de saber por qué desde morro desde morro eres un cabrón Te enseñaron Nuestros papás siempre nos ponen en el mejor lugar para llegar a ser grandes ¿Hay alguien en quien te inspiraste para entrar en este Corridos Tumbados? Herencia de patrones ¿Qué opinas del exintegrante decodiciado que dice que él es el creador de este movimiento de Corridos Tumbados y que solamente él lo inició junto a Jimmy Humilde? No, la verdad que yo no sé del tema Yo estoy en mi rollo Cada quien en su rollo Oye, vas a estar haciendo otras colaboraciones con algunos otros géneros No sé Sí, pero no No, la verdad que yo no necesito Mas tengo al 하고 No me interesa No, no 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 Gracias.